El exceso de regulación está matando económicamente a la Unión Europea. ¡Veámoslo! ¿Por qué la economía europea ha entrado en una fase de decadencia y la economía de los Estados Unidos no? Pues en un vídeo anterior ya tratamos esta cuestión. Sin embargo, esta misma semana se ha publicado un informe muchísimo más extenso dentro de la Comisión Europea, escrito por el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, donde ahonda en la respuesta a esta pregunta. De entrada, tres cuartas partes del diferencial de renta per cápita entre Estados Unidos y la Unión Europea se deben a la menor productividad de la Unión Europea y una cuarta parte a que trabajamos menos horas per cápita. Muy probablemente porque los tipos marginales en el impuesto sobre la renta son más altos en la Unión Europea que en Estados Unidos y eso desincentiva el trabajo. Pero sea como fuere, la causa fundamental del enorme diferencial de renta per cápita entre Estados Unidos y la Unión Europea se debe, sobre todo, a la menor productividad de la Unión Europea. Y es que, como podemos ver en este gráfico, la productividad relativa de la Unión Europea con respecto a Estados Unidos viene descendiendo desde comienzos de los años 90. No es, por tanto, ni siquiera un fenómeno reciente, sino un fenómeno que ya tiene prácticamente 35 años. Todavía peor. Durante los últimos 35 años tampoco es que el incremento de la productividad de la economía estadounidense haya sido para echar cohetes. Pero es que, en el caso de Europa, todavía ha sido peor. Y, de acuerdo con Mario Draghi, la razón fundamental por la cual la Unión Europea ha sido incapaz de incrementar continuadamente su productividad tanto como lo ha hecho Estados Unidos, es que la Unión Europea no ha sido capaz de capitalizar la primera revolución tecnológica vinculada con Internet. Internet arranca a mediados de los 90 y, a partir de ese momento, la economía estadounidense comienza a transformarse con la aparición de nuevas empresas que, a día de hoy, son las mayores empresas de la economía estadounidense y que guardan una relación muy estrecha con Internet. Algo similar a lo que hoy podría estar sucediendo con la inteligencia artificial. Pues bien, en estas revoluciones tecnológicas desde mediados de los 90, Europa ni ha pinchado ni ha cortado. No hay grandes empresas europeas vinculadas ni con Internet ni con la inteligencia artificial. Y esto es fundamentalmente así porque no se invierte dentro de Europa en el sector tecnológico. Durante los últimos 15 años, la inversión agregada dentro de la economía estadounidense, en gran medida impulsada por la inversión tecnológica, ha sido más elevada que dentro de la Unión Europea, cuando con anterioridad era al revés. ¿Y por qué no tenemos grandes compañías tecnológicas dentro de la Unión Europea que inviertan masivamente y que al hacerlo incrementen la productividad y la renta per cápita dentro de la Unión Europea? Pues aunque hay diversas razones, según Mario Draghi, la principal es que las nuevas compañías, las startups, una vez llegan a la fase de crecimiento, se ven estranguladas, destrozadas, asfixiadas por la sobreregulación de la Unión Europea. De ahí que muchas de esas empresas germinales se larguen a Estados Unidos para crecer y allí busquen financiación en los mercados de capitales estadounidenses y, por tanto, terminan siendo adquiridas por los capitalistas estadounidenses que las financian. Conviene que leamos este relevante párrafo del informe Draghi. Las barreras regulatorias para crecer resultan especialmente gravosas en el sector tecnológico, sobre todo para las empresas jóvenes. Las barreras regulatorias limitan el crecimiento en varias maneras. Primero, los procedimientos complejos y costosos de los sistemas nacionales fragmentados desincentivan a los inventores a registrar sus derechos de propiedad intelectual, dificultando que las empresas jóvenes aprovechen el mercado único. Segundo, la postura regulatoria de la Unión Europea hacia las empresas tecnológicas frena la innovación. La Unión Europea cuenta actualmente con alrededor de 100 leyes enfocadas en la tecnología y más de 270 reguladores activos en redes digitales en todos los Estados miembros. Muchas leyes de la Unión Europea adoptan un enfoque precaucionario, imponiendo prácticas empresariales específicas de manera anticipada para evitar riesgos potenciales posteriores. Tercero, las empresas digitales se ven desincentivadas a operar en la Unión Europea a través de filiales, ya que se enfrentan a requisitos heterogéneos, una proliferación de agencias regulatorias y la sobreregulación de las autoridades nacionales por encima de la legislación que ya impone la Unión Europea. Cuarto, las restricciones al almacenamiento y procesamiento de datos suponen altos costes de cumplimiento y dificultan la creación de grandes bases de datos, conjuntas e integradas que permitan entrenar a los nuevos modelos de IA. Esta fragmentación coloca a las empresas europeas en desventaja en comparación con Estados Unidos, que se apoya en el sector privado para construir enormes bases de datos, y también frente a China, que puede aprovechar sus instituciones centralizadas para la agregación de datos. Este problema se agrava porque la cooperación dentro de una misma industria se ve penalizada por la aplicación de la legislación en defensa de la competencia dentro de la Unión Europea. Y, por último, la diversidad de normas nacionales en la contratación pública generan altos costes a los proveedores de servicios en la nube. El efecto neto de toda esta carga regulatoria es que solo las empresas más grandes, que normalmente no son europeas, tienen la capacidad financiera y el incentivo para soportar los costes de cumplimiento de esta sobreregulación. Las empresas tecnológicas más jóvenes e innovadoras no pueden optar por operar en la Unión Europea en absoluto. Y claro, como consecuencia de todo lo anterior, sucede o bien que no se crean nuevas empresas tecnológicas en Europa o que las que se intentan crear se marchan de Europa. Una vez las empresas alcanzan su etapa de crecimiento, se enfrentan a obstáculos regulatorios y jurisdiccionales que les impiden crecer y convertirse en empresas maduras y rentables dentro de Europa. Como resultado, muchas empresas innovadoras terminan buscando financiación de capitalistas riesgo en Estados Unidos y ven como una opción más rentable el crecer y desarrollarse dentro del gran mercado estadounidense en lugar de enfrentarse a los mercados fragmentados de la Unión Europea. Por eso, de cara al futuro, si Europa aspira a ir cerrando su diferencial de renta per cápita con los Estados Unidos, habrá de ir cerrando su diferencial de productividad con los Estados Unidos. Y para cerrar su diferencial de productividad con los Estados Unidos, deberá cerrar su diferencial de inversión productiva con respecto a Estados Unidos. Y para cerrar ese diferencial de inversión productiva con los Estados Unidos, tendrá que posibilitar y acaso impulsar el desarrollo de su sector tecnológico. De entrada, si la sobreregulación de los Estados europeos y de la Unión Europea es la responsable de la atrofia en el desarrollo industrial tecnológico de Europa, será necesario reducir de una manera muy importante todos esos costes regulatorios. Y la mejor manera de reducir los costes regulatorios, desde luego, es desregular. Si la Unión Europea, de la mano de las distintas autoridades nacionales, va eliminando todas las barreras regulatorias que encarecen enormemente emprender e invertir dentro de Europa, la inversión volverá a florecer dentro de Europa. Y si la inversión florece dentro de Europa, se acumulará capital que aumentará la productividad y, al aumentar la productividad, incrementará la renta per cápita de los europeos. Sin embargo, y esta es probablemente la parte de este informe que ha recibido mayor atención mediática, Mario Draghi considera que, como llevamos muchos años de subinversión productiva dentro de la Unión Europea con respecto a Estados Unidos, y eso es lo que ha provocado el diferencial de productividad entre ambas áreas económicas, durante los próximos años habría que hacer un esfuerzo adicional dentro de la Unión Europea para compensar toda la parálisis previa. Y Mario Draghi estima, cuantifica, que la inversión adicional que necesitaría la Unión Europea para acelerar el incremento de su productividad e ir cerrando la brecha con los Estados Unidos alcanza prácticamente el 5% del PIB europeo, es decir, 800.000 millones de euros adicionales cada año. Actualmente, la inversión productiva dentro del conjunto de la Unión Europea asciende más o menos al 22% del PIB. Y Mario Draghi considera que debería elevarse al 27% del PIB. Y aquí es donde han aparecido muchos titulares confusos o que pretenden confundir en los medios de comunicación. Mario Draghi no está diciendo en este informe que ese diferencial de inversión entre el 22% del PIB y el 27% del PIB al que habría que aspirar es un diferencial que deba ser cubierto por inversión pública o por gasto público. Lo que está diciendo es que el total de la inversión dentro de Europa, que es una inversión mayoritariamente privada, debe elevarse del 22% al 27% si queremos cerrar la brecha de productividad con los Estados Unidos. Y cuidado, Mario Draghi es un socialdemócrata de pies a cabeza y, por supuesto, que quiere que los Estados miembros y, sobre todo, la Unión Europea inviertan directamente mucho más para elevar la inversión agregada dentro de la Unión Europea. Pero ni siquiera Draghi está planteando que esos 800.000 millones de euros en inversión agregada adicional por año deban ser financiados, todos ellos, por la Unión Europea. Lo que dice es que la inversión debería elevarse, primero, rebajando los costes regulatorios para incrementar la rentabilidad de las inversiones. Segundo, reduciendo los costes de financiación, unificando los mercados de capitales de la Unión Europea para que sea más barato, más sencillo para las pequeñas y medianas empresas acceder a capital que impulse su crecimiento. Y, en tercer lugar, si todo lo anterior no es suficiente y Mario Draghi cree que no sería suficiente, inversión pública suplementaria. Él mismo aclara que considera que, en el mejor de los casos, sólo será necesario que un 20% de esos 800.000 millones de euros sea cubierto por inversión pública directa y, en el peor de los casos, la mitad, el 50%, pero en absoluto la totalidad de los 800.000 millones de euros. Es decir, que en el escenario optimista de Mario Draghi, el conjunto de la Unión Europea debería incrementar la inversión pública directa en el equivalente al 1% del PIB, que, para ponerlo en perspectiva, es menos de lo que el Estado español se gastó en revalorizar las pensiones en el año 2022. Por supuesto, y desde una perspectiva liberal, podríamos plantearnos qué capacidad tienen los Estados europeos para gestionar inversiones públicas directas adicionales cada año de entre 160.000 y 400.000 millones de euros. Si la gestión de los fondos europeos, que en asignaciones directas han sido 340.000 millones de euros a gastar en seis años, es decir, una media de unos 60.000 millones de euros anuales en toda la Unión Europea, si la gestión de esos fondos ha sido, en general, tan desastrosa y no parece haber tenido un impacto demasiado relevante en nuestra productividad, ¿qué sucedería si, en lugar de gastar 60.000 millones de euros al año, tuviéramos que gastar, los políticos europeos tuvieran que decidir cómo gastar 400.000 millones de euros anuales? Pues el despilfarro y la captura de rentas por parte de aquellos agentes mejor conectados con el poder político sería del todo escandaloso. Porque una cosa es escribir sobre un papel en un informe, los Estados europeos deberían incrementar sus inversiones productivas en 400.000 millones de euros anuales, y otra muy distinta, que los Estados europeos tengan la capacidad y la voluntad sincera de destinar esos 400.000 millones de euros extraídos coactivamente del bolsillo de los contribuyentes a inversiones productivas. Ni son capaces, es decir, no pueden detectar cada año inversiones productivas más rentables generadoras de valor por importe de 400.000 millones de euros, ni, aunque lo fueran, mucho de ese dinero iría a parar a esas inversiones productivas, sino a los bolsillos de aquellos lobbies que sean más hábiles para camelarse a nuestra casta política. Por tanto, sí, Europa tiene un problema muy grave de productividad por falta de inversión interna en aquellos nuevos sectores industriales, como el tecnológico, que tienen una mayor capacidad de lograr esos aumentos continuados de la productividad en una economía. Y la razón originaria de ese estancamiento de la productividad es la sobreregulación de la Unión Europea. De modo que la solución para relanzar la inversión productiva dentro de la Unión Europea pasa por revertir esa sobreregulación, pasa por liberalizar. Pero liberalizar no cosméticamente, sino liberalizar de manera profunda hasta los cimientos de la hiperinflación normativa que padecemos los europeos. Y aunque sobre el papel pueda quedar muy bien que haya que compensar el déficit de inversión acumulado durante los últimos años con un impulso en la inversión directa pública de los Estados europeos, en la práctica es muy dudoso que eso funcione bien. Así que liberalicen la economía europea y dejen a los contribuyentes tranquilos.